El Colegio de los Dolces en Orihuela Costa y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento Oriolano participan en un proyecto solidario impulsado por la Asociación Amispa. Este proyecto pretende ayudar a los niños de la región de Hoyo en Guinea-Bissau. Se trata de hacerles llegar alimentos, salud y alfabetización a 1.150 niños en total. A través de diferentes proyectos de la Asociación Amispa ya se han creado en esa zona escuelas en seis aldeas y además se pretende proporcionar alfabetización básica brindando la oportunidad de salir del círculo de la pobreza y miseria, luchar por erradicar la desnutrición infantil y una atención sanitaria básica para evitar las altas tasas de mortalidad y mejorar también el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas. Guinea-Bissau es una excolonia portuguesa en África Occidental. Tiene una población de menos de dos millones de habitantes. Se encuentra entre los 20 países más pobres del mundo. La tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida en ese lugar es de 56 por cada 1.000. La esperanza de vida está por debajo de los 60 años. Además, estos datos empeoran drásticamente en zonas rudales. Nosotros estamos proporcionando esto diariamente, alimento a 1.150 niños, educación a 1.150 niños y una atención sanitaria a unas 20.000 personas porque el Estado no llega. Esta iniciativa solidaria se inicia ahora en Orihuela y estará en marcha hasta el 15 de mayo con la intención de recoger entre todos los alumnos de todos los centros educativos del municipio material escolar, alimentos, calzados, gafas de vista o bicicletas. Se espera por parte de la Concejalía de Educación que al menos cada uno de los 12.000 alumnos que componen el alumnado del municipio colaboren con esta iniciativa. En torno al 15 de mayo aproximadamente, en torno a esa fecha, el 15 de mayo, recogeremos todo aquello que nuestros escolares hayan aportado al colegio. Fijaos una cosa, si tenemos unos 12.000 niños aproximadamente escolarizados en el municipio de Orihuela y cada niño aporta un bolígrafo, aporta un lápiz, de repente Isaac, cuando hagan el envío a Guinea Bissau, mandará 12.000 lápices o 12.000 bolígrafos.